capítulo número 2 aventuras en el parque en el parque bigote no se decidía bajar del árbol desde lo alto miraba a los gatos que paseaban todos tenían una larga y hermosa cola todos menos él finalmente se animó no bien puso las cuatro patas en la tierra cuatro gatos atirados lo rodearon vos sos el famoso gato sin cola le preguntó uno qué te importa le contestó bigote y siguió su camino momentito lo fenó otro y tu cola no tengo respondió bigote secamente la perdiste en una pelea con un perro insistió el gato no dijo bigote te la operó un veterinario no repitió bigote te la comieron los ratones preguntó de nuevo mientras los otros gatos se echaban a reír bigote se asombró de su propia valentía porque mientras los cuatro gatos atirados se reían delante de sus propios bigotes el arqueolomo mostró lo puntiagudas que eran sus garras y saltó encima de ellos lo hizo con tanta decisión que los cuatro gatos atirados le abrieron paso como si en lugar de ser un gato sin cola bigote fuera el hijo del tibre más temible el resto del día lo pasó solo si algún gato se le acercaba demasiado él se trepaba a un árbol y desde allí lo miraba con ojos terribles al rato ya no lo molestaban más con sus miradas tremendas bigote consiguió ahuyentar a todos los enemigos lo malo fue que de ese modo ahuyentó también a los gatos que querían ser amigos de él durante muchos meses bigote continuó con esta vida todas las mañanas iba al parque la mayor parte del tiempo la pasaban el estanque lo volvían loco los peces a los que casi nunca podía atrapar le llamaba la atención el canto de las ranas que se escondían no bien él se les acercaba y le encantaban esas plantas de hojas redondas que viajaban de una punta a la otra al estanque flotando como barcos de papel una vez un grupo de plantas se acercó tanto a la orilla que bigote no pudo resistir la tentación me podrán sostener se preguntó su sueño era recorrer el estanque flotando sobre el agua como se lo había visto hacer a las ranas cómo tengo que subir se preguntó bigote ya sé subiré como las ranas se dijo de un limpio y bello salto caminó unos metros hacia la orilla contó hasta tres y saltó fue la primera vez en su vida que bigote cayó sin ninguna elegancia sus patitas apenas rozaron las hojas y bigote se hundió como una piedra hasta el fondo barroso del estanque pero entonces en vez de escapar del agua como suelen hacer los gatos bigote se puso a nadar qué placer mojarse qué gusto le daba nadar los gatos que lo vieron dentro del estanque dijeron que había un gato que era mezcla de gato y de rana que por eso le gustaba el agua y le faltaba la cola bigote se había acostumbrado tanto a la soledad que ya no le molestaba pero una noche oyó la música de un coro y su corazón felino se sacudió por segunda vez qué música tan exquisita la letra era completamente incomprensible qué maullidos chillones daban al final de cada canción y qué decir del acompañamiento de latas y chapas retumbantes bigote pensó que lo más lindo lo mejor lo que más quería en este momento en este era cantar en aquel coro ya iba a saltar del árbol ya iba a correr a toda velocidad hasta el lugar donde se reunían ese fantástico coro ya iba a pedirles permiso para probar su voz pero entonces se acordó de su cola mejor dicho se acordó que no tenía cola y pensó sin cola no me van a querer sin cola no me van a aceptar también pensó que tiene que ver la cola y la voz un gato sin cola puede cantar igual de bien que un gato con cola pero no se animó a ir sin cola